Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IG Baul. Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMU FIFA. Y si quieres tener tu carta personalizada, to guapa, to flama, pues creatufood.com, es tu página con el código PUMU. Te hacen un descuentazo y tienes tu cartaza to guapa. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a los más, pero bueno, son los con más de skills. Pero no los mejores, porque sinceramente la economía después de tanto icono Prime está un poco jodida. Sí, la verdad, está jodida. Al próximo le voy a tener que pedir coins a Mario, que va sobrado. Y bueno, os traigo los más skillers, son jugadores con 5 de skills. La verdad que es un equipo ultra mega caro, o sea, no os he traído una mierdecilla. Pero bueno, faltará alguno que seguro que me diréis. Pero bueno, están los que he puesto y punto. Bueno, ya no hay opción de volver atrás. Una vez estáis viendo el vídeo, ya no puedo poner otros jugadores. Así que sin más, vamos a ver ese equipo chicos. Espero que os guste mucho. La verdad, la formación un tanto extraña. Los jugadores, bueno... Ahora veis, ahora veis. Bueno, pues como podéis ver, estamos aquí. Hemos puesto en el banquillo a Cristiano Ronaldo, Marlos y Jelson Martins. Y el equipo es este, ¿vale? Tenemos arriba a Mared Food Birthday, a Ronaldo Nazario Prime, tenemos a Maradona Prime, tenemos a Ronaldinho Prime, Juarezma en su versión Shift, si no me equivoco. Tenemos a Thiago, el Path to Glory. Hoy tenemos a Di Maria, Food Birthday. Y luego tenemos estos tres centrales que van a ir cambiados por estos. Ya os digo, el equipo está en la mierda. Y bueno, llevo jugando Food Champions... Vamos a ponerle formas a todos estos parguelas. Llevo jugando Food Champions unos cuantos partidos y va como el culo. Así que no sé lo que pasará, pero bueno, lo más probable es que se venga. Así que nada, quiero que en los comentarios me pongáis cómo voy a quedar y vamos a intentar hacer skills. La gente juega con presión intensa en Food Champions. Va a ser al final un equipo con 50 estrellas de filigranas. 50 y una, porque el portero creo que tiene una. Pero bueno, oye, vamos a probar a hacer algo. Ya os digo, minuto uno intentaremos... Voy a cambiar la formación y todo. Bueno, un equipo aquí con Alan, que está muy chetao. Qué raro, con Rooney. Todo el mundo va con Rooney. Bueno, buen equipo. Esperemos que sea... Vale, le hemos podido dar, ¿vale? Vamos a cambiar la formación a... Bueno, voy a meter primero a estos tres hombres. Jelson Martins por acá. Ronaldo por acá. Y Marlos por acá. Vale, Ronaldo lo cambiamos por Márez. Ok, cambiamos así para que tengan las de esto. Vamos a la... Yo que sé, vamos a poner esta, ¿no? Vale, y ahora tenemos a Thiago aquí, ¿no? Aquí Marlos. Vale, lo veo bien, lo veo bien. Centrales, Thiago y Márez. Bien, bien, buen equipo. Ya os digo, ponedme en los comentarios cuánto voy a quedar. ¿Creéis que voy a ganar? ¿Creéis que voy a empatar? ¿Creéis que voy a marcar? ¿Creéis que no? Lo que queráis. De momento, bueno, es un pasador de estos de pase para atrás. Vamos a poner presión intensa. Si es muy pasador, pues presión intensa y ya está. ¡Róbala! No, tío. ¡Paradón de Smeichel, por favor! Yo no sé por qué ha seguido corriendo detrás del balón. Si vas a conseguir un córner, Tete. Venga, va. Uy, ha cambiado. Maradona. Buena parada de Smeichel. ¡Bum! Petardazo. ¿Vale? ¡Olé! ¡Di Maria! ¡No, no, no, no! ¡Lo mal de Ángel Di Maria viniendo desde atrás! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El MCD, bueno, ahora no sé en qué posición está. Pero bueno, como he hecho los cambios, ya no sé ni en qué posiciones están los jugadores. Pero fijaos que pase. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! Perfecto. No he hecho ni tiro raso, ¿eh? Le he dado normal. Yo no soy de hacer tiro raso porque no me da el cerebro para llegar a eso. Pero bueno. ¡Madre mía, Maradona, niño! ¡Y pa! ¡Bum! ¡Ronaldon Asario! ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! Es la formación, chicos. Esta formación. Esos centrales ahí con cinco de skills que hemos puesto. Muy bien, la verdad. Estoy muy contento. Puede ser que me remonte el partido fácilmente. Pero bueno, oye. De momento vamos bien. ¡No! ¿Por qué la has cagado así, Dima? ¡Dima! ¡Dima! No, tío. No, 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 no. Lo tenía muy fácil. Llegar así, tiro raso. Me ha pillado a la contra. Cagada ahí que he hecho ahí con Di María. Pero bueno. Buen gol, tío. Buen gol. Buen gol. Buen gol. Vamos a ser justos. Bueno. Final de la primera parte, chicos. Bastante igualado el partido al final. He empezado muy fuerte con el 2-0. Pero bueno, vamos 2-1. Espero poder ganar, eh. Espero poder ganar. Sería bastante importante. ¡Ronald, niño! Me cago en todo lo que se me niega, tío. ¿Cómo es posible que no marca este gol? Parecía. Parecía que entraba. Este men... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué robo! ¡Qué parada! ¿Vale? ¡No! Menos mal. Menos mal la que estoy liando. Si es que tengo un retraso. Tengo un retraso. Por favor. Yelson Martins. ¡Christianel! ¡Christianel! ¡Ay, por favor! ¡Que he hecho dos! En vez de hacer uno, he hecho dos. ¡Ay, qué tonto! La he liado. La he liado. La he liado por querer hacer skill ahí. Si es que el retraso es mentado. Buena Di María. Di María me está sorprendiendo, eh. ¡Moloyana! ¡No! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Le pegan la puta jepeta! Es que de verdad es increíble. ¡Es que de verdad, tío! ¡De verdad! ¿Por qué esta mierda? ¿Por qué pasa eso siempre en el minuto 80? ¡Ha sido un golazo! Sí. Una jugada increíble. Pero, ¿dónde estaba mi gente, tío? Encima salta la repetición. Es que este... ¡Ven! Final del partido, chicos. Vamos a la prórroga. Tengo a los jugadores reventados. ¡Hemos tirado más! ¡Hemos... Más todo, tío! Pero no, no podemos. Sí, no me pongas cambios que no puedo hacer cambios, tío. No, no podemos. No podemos. Estamos jodidos, eh. Venga, va. El Maguire este de los cojones. ¡En serio, tío! Es que de verdad esto es... Es increíble cómo pueden hacer eso. Luego nosotros llegamos y no podemos hacer eso, tío. No, tío. Vamos a perder, pero con la cabeza bien alta, chicos. La saca ya, hombre, pesado. Cansino. Y lo saca con Kane, si es que... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ay, por favor! Fijaos que no ha habido ni animación de celebración ni nada. O sea, ha sido un gol de robo de... ¡Madre mía! Venga, hasta luego, tío. Hasta luego. Ya está, 2-5, tío. Es que no puede ser. Un tío que no ha hecho nada durante todo el partido. Porque he sido superior. Me ha llegado a empatar. Vamos a la prórroga. Y aquí ya te revienta. O sea, se convierte en el mejor del mundo. Pues nada, chicos. Final del partido. Me han vapuleado 2-5 al final. Pero bueno, ya habéis visto que... Podía haber ganado. Sí, podía haber ganado. Pero bueno, la he liado. Con esta defensa, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Es lamentable. Pero bueno. Así que nada. Vamos a ver las estadísticas. La verdad, pues sí. Me ha reventado. Pero bueno, al final he tirado yo más a portería. O sea, es que tampoco... Es que fijaos, mis tiros. De dentro del área él tiene 1-2-3-4-5. Y claro, es el gol de... El gol de Rooney. Pues bueno, ha sido espectacular. ¿Sabes? A ver, merecía ganar él por los tiros dentro del área. Pero bueno. Que no lo he hecho tan mal, chicos. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que dejéis un pedazo de like. Que os suscribáis. Si no estáis suscritos. Si habéis acertado el resultado, pues os lo habéis sacado. Y si no, pues... Para la próxima. Dejad un pedazo de like. Suscribíos. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.